Hola amigas y amigos de componendo.net, es Joni Manson y bueno, te cuento que ya estamos en el nuevo estado de Nueva Jersey, estamos muy contentos porque prácticamente ya tengo todo bajo control, la familia está contenta, así que espero que esto continúe así. Lo primero que te quiero contar es sobre el nuevo canal de Angelica Castro y ella es la actriz que está casada con Cristian de la Fuente, ay que oportunada es, verdad? Ah bueno, ella se ha unido al network de YouTube, así que la puedes visitar aquí en YouTube, búscala, tienes el link aquí arribita y bueno, déjame enseñarte un poquito de lo que ella nos va a mostrar aquí en YouTube. Hola amigos, soy Angelica Castro y hoy les voy a enseñar a exfoliarte e hidratarte la piel. Ok, mis amigos, ¿estás listos para aprender algunos secretos? ¿Cómo hacer empanadas? ¡Vas a encantar! Hoy les voy a enseñar algo muy simple, que es salsa. Sintonizanos, Angelica Castro. Qué bueno se ven este canal, así que espero disfrúrese de los videos que ella va a tener en su canal, yo estoy muy al pendiente porque quiero conocer sus secretos de belleza, por qué no, verdad? Y bueno, hablando de otros temas, como ya te conté anteriormente, nos acabamos de mudar y bueno, ya que por fin me siento como de, ah, qué alivio, verdad? Que todo está en su sitio, la familia está contenta, tenemos que celebrarlo en grande. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Con un sorteo aquí en YouTube, por qué no? Así que lo que quiero sortear es una tarjeta de 25 dólares para cualquier tienda Walmart. Lo que tengo entendido, según sus visitas al blog, es que Walmart es una de sus tiendas favoritas, así que vamos a ver. Bueno, como el sorteo lo estoy auspiciando yo, porque, bueno, quiero celebrar la mudanza, tu sorteo es válido para Estados Unidos y para Puerto Rico. Solo tienes que dejarme un comentario aquí abajito de este video diciendo que nos sigues, que eres una suscriptora del canal, te componiendo aquí en YouTube. Y listo, eso es todo. Ahora, si tu tienda favorita no es Walmart o tu supermercado favorito no es Walmart, déjame un comentario también. Me gustaría saber de otras tiendas visitas para así ponerlo en el radar de Kukoneanos para ver si te podemos traer ofertas de otros para ese supermercado. Este sorteo va a terminar en octubre 9, así que octubre 9 a media noche, hora del este. Así que, buena suerte, espero que participes. Y bueno, ya hito, nos vemos al rato.